Muy buena gente de YouTube, buenos días, buenas tardes, buenas noches No sé en qué momento el día de este video, pero bienvenidos nuevamente al canal Y ya estamos en los episodios finales, porque ya después de este episodio Pues vendría ya el último, literalmente, de toda la serie A ver, vaya que la serie ha sido interesante, no fue tan larga Es más, aprovecho de Peñolapsus para preguntarles a ustedes Qué otro tipo de pruebas les gustaría que de repente les fuéramos implementando la Fórmula 1 Porque sí, para los que son nuevos, les estamos implementando dos pruebas a cada vehículo Uno es a una sola vuelta, cuál es el tiempo más rápido que es capaz de hacer Y el otro es a cinco vueltas sin parar en boxes, cuál es el tiempo que hace Uno es para ver consistencia, el otro es para ver cuál es más rápido de una sola vuelta Pero, no sé, me gustaría que de repente ustedes me comentaran qué otro tipo de videos les gustaría Inclusive, hay diferentes cosas con cada vehículo que los hace ser mejores que otros Y varios se están dando cuenta No sé si les ha pasado mientras que corren carreras de ruedas descubiertas Que pues tienen el mismo vehículo que tú, tú lo tienes modificado a tope Pero el otro vehículo es más rápido que el tuyo y quieres saber el por qué Ese tipo de cosas, pues lo podemos ir viendo Y eso es en base a configuraciones de vehículos, literalmente Entonces, pues si te gustaría que estésamos probando de repente diferentes tipos de alerones Con el BR-8, el DR-1, el PR-4, el R-88, etc Pues déjalo ahí en los comentarios Y voy a ver si también podemos ir extendiendo de repente la serie con otras cosas más Para encontrar el mejor vehículo de ruedas descubiertas Sin más que agregar, al DR-1 le toca Al DR-1, digo yo, al DR-88 le toca la prueba de 5 vueltas sin parada en boxes Así que pues a ver cómo le va Y ojo, me creé un circuito callejero Que ojo, no está nada mal El circuito urbano Fue el primer circuito urbano que creo en la historia en GTA V online Y no estuvo tan mal Así que pues, si les gustaría conocerlo también, pues capaz si lo traigo Estoy pensando en hacer otro porque gran parte también tiene que ver con autopista Así que es un circuito que no es tan complicado, no es tan trabado Es un circuito rápido La guay está en un minuto y tantos Son casi 3 kilómetros de circuito, así que oye, está bien Pero me gustaría de repente crear otro tipo de circuito en la ciudad Con más zonas reviradas, más curvas estrechas, etc, etc, etc Así que pues, no sé Si te apetece que también traiga de repente algún directillo de eso Conversando y así pues hablamos Mientras lo hacemos, pues déjalo ahí en los comentarios Que no estaría pues nada, pero que nada mal Sin más cargar, pues vámonos ya para la pista Recordar, esta prueba 5 vueltas Sin parada en boxes Con neumáticos duros Así que pues, la vamos a entrar de una vez Vamos a ir recordando los tiempos que han hecho los diferentes vehículos El primero de momento es el BR-8 que hizo 3,33,5 Que de momento es el líder A ver, vamos a buscar un momento del auto Porque se me va el tiempo Neumáticos duros y perfectos Listo Ajá, vamos a seguir viendo El DR-1 es el vehículo que hizo 3 minutos con 41 segundos Y el PR-4 de momento de tercero con 3 minutos con 44 segundos Así que a ver si el BR-8, el R-88 Tú que has sido entrenado con el BR-8 Es capaz de hacer algo interesante o similar a sus rivales Fuego de una Literal Así que a ver, me disculpan Si no hablo mucho Pero quiero concentrarme mucho durante la vuelta El semáforo eterno tú El semáforo eterno tú Bien, iniciamos Este circuito es extremadamente corto Para los que son la primera vez que lo ven Es muy corto Y aquí es cuestión de dar 5 vueltas sin parar Entonces sin parar 5 vueltitas Y ver cómo se comportan los diferentes vehículos A ver, para los que se preguntan por la zona del turbo Se activa desde este punto de aquí Hasta Toda esta recta Que viene aquí de derecha a izquierda Uy, patinó un poquitín ahí Tocó hacer una pequeña corrección A ver, el último sector bastante complicado para el R-88 En esta vuelta en especial Vamos a ver si en las próximas Logra hacer un mejor desempeño Esto es a fondo Así es que levantar de repente muy poquitito el pie A veces los autos se van de más Para clavar la curva a veces sí es mejor levantar el pie No hace falta ir a fondo todo el tiempo Ojo que entramos Ojo que entramos driskeando toda la curva Esto es un mini-drift A ver, el formula uno creo que es el máximo de driske Podemos ver Esto es interesante Cuanto menos A ver, ahora mucho mejor Comparación con la vuelta anterior Lo pegamos en aquí Y hacemos la pequeña cita A ver, mientras que estamos hablando Y corrayendo en la prueba Hay algo interesante que quiero mencionar Paul, pero bueno, creo que todos recordarán a Paul Que ha participado en varios videos Varios directos, etc Me comentó que le gustaría que hiciera una serie De conociendo los trazados De los diferentes circuitos de ruedas descubiertas Que están dentro del juego Para que ustedes puedan mejorar La idea en verdad no me parece mala Me parece una buena idea Y eso es lo que les parece O sea, les gustaría que les trajese Cómo se trazan las curvas de manera correcta En cada circuito A ver, eso es algo que demoraría Lo suyo Porque implicaría que tendría que Pues ponerme a correr en dicho circuito Memorizarlo Porque a ver Ni yo me he memorizado todos los circuitos todavía Ni mucho menos Hay algunos que sí Hay otros que no Pero bueno Si les gustaría eso Déjenmelo Allá abajo en los comentarios también O de repente De qué circuito les gustaría Y pues vamos trayendo de repente algunos De repente los más jugados O lo que nos vayan pidiendo Ustedes por los comentarios Bueno, vamos a ir avanzando Vamos Pero que bastante bien La verdad Me está gustando el rendimiento Del R-88 Es lo más cómodo De lo que me esperaba también Pero al final es que se ve en la vuelta El tiempo completo No como te sientes nada más en el auto El tiempo al final es el que habla por sí solo Creo que vamos a entrar en la última vuelta Si el mando me aparece Como lo dije Las vueltas son muy cortas Y los tiempos de vuelta están 41, 42, 43 segundos Acabamos de hacer 42 segundos Menudo tiempo En paso Pero menudo tiempo En paso Venimos marcando Se puede levantar un poquito el pie ¡Ujo! Que se va de cola Controlamos Ya hay desgaste Si vienen abajo a la izquierda Tenemos algo de desgaste Un poquito de grife de nuevo De más Pasamos la Punta referente de frenada Solo ella No pasa nada Se viene un poquito de velocidad ahí Pero con todo y todo La verdad que me parece que fue una prueba muy interesante A ver No va a alcanzar para Creo que fue 3,34 Y si lo piensan Y me sorprende hasta a mí Vamos a ver 3,34 Si tú 3,34,481 Y eso ubica Literalmente Al R88 Como segundo Mejor tiempo En la tabla O sea Y está literalmente A tan solo un segundo En realidad Nueve décimas De lo que es su rival Y la vuelta Estoy en 42 segundos A ver La vuelta rápida Fue una muy buena vuelta rápida No les voy a mentir Mejor que el tiempo Inclusive que marcó Cuando le tocó hacer vuelta rápida Esto es otro que quería comentar Antes de cerrar el video rapidito No sé por qué ha pasado Pero los neumáticos duros Están resultando ser más rápidos No sé si es por cuestión de consistencia O qué Pero Les está yendo mucho mejor Los cuatro vehículos Les ha ido mejor En la prueba de carrera Que en la vuelta Formato de una sola vuelta En clasificación Así que oye Interesante Cuanto menos Así que pues Inclusive hasta yo Me estoy sorprendiendo Durante la serie Lo cual es interesante Y bueno Nada gente Leen A ver El miércoles Me parece que le toca Sí Miércoles Tenemos al BR8 En la vuelta Formato de una sola vuelta Y va a ser el último Vehículo En participar De esta serie De momento Recordar pues Lo que les comenté Si les gustaría Que trajese algo más Pues déjenmelo Allá abajo En los comentarios Y yo encantado Y pues Sin más caregar gente Yo me voy despidiendo Por aquí Espero que les haya gustado Recuerda dejar like Comentar Suscribirte En la descripción De este video Te dejo enlace A mi canal de Twitch Donde hago directos Prácticamente diario Aparte de eso Pues A ver Bueno Tienes mi click Instagram También en la descripción Le adquirido el canal Por si te interesas Forma parte De esta vía comunidad Y pues Ahora Que estoy usando El Nature Si no has ido a ver Mi video De el Nature Ayer hice un video De el Nature Bastante interesante Si que si te interesa Pásate por el canal Y mira Los videos Que hemos estado subiendo Y capaz Te terminas llevando Incluso A toda una sorpresita Con el Nature Sin más caregar gente Nos vemos En el siguiente video Hasta luego